El video de hoy les voy a mostrar unas compritas que hice de Wet n Wild y solamente les quiero compartir las cosas que compre tengo mucho, mucho que no hago un haul en mi canal les acabo de grabar una reseña de la nueva base de maquillaje de Wet n Wild creo que va a estar primero que este video entonces si ya está les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan a ver lo de esa base para ya no ser más largo este video vamos a empezar agarré esta base de maquillaje que acaba de salir apenas nueva y es la Photo Focus Foundation esta es nueva y como les digo hice la reseña y yo agarré el color Desert Beige la otra cosa que agarré es esta paleta de Contour estas ya habían salido hace mucho no se me voy a poder usar pero yo apenas las agarré y estaban en especial como por 3 dólares así que aproveché y agarré esta y también agarré el iluminador que este, escuché muy buenas reseñas de este iluminador como bien tienen 4 tonos y aún no los he puesto a prueba así que voy a ver como me funcionan en mi porque yo he escuchado muy buenas reviews de estos dos así que por eso decidí comprarlos se llama Catwalk Pink y este tiene más shades pero yo agarré el color Caramel Toffee también quise probar este Setting Spray también de Wet n Wild creo que este tiene un poquito que salió no estoy muy segura lo quiero probar porque también es como de esta misma línea porque es como Photo Focus algo así en los dos dice Photo Focus supongo que juntos van a trabajar muy bien al momento que te vayas a tomar fotos pienso que la piel se va a mirar bien yo no he probado los blushes de Wet n Wild este es el primero que voy a probar y este es en el color Apri Coat Coat in the Middle este lip pencil en el color Berry Red no tenía un lip pencil en color rojo es que por eso agarre este tengo otros de Wet n Wild creo que son estos, si que son estos dos pero son como en color cafecitos pero me gusta mucho y es que por eso quería agarrar uno en tono rojo porque no tenían tonos rojos estas brochas si no las has probado you are missing out son muy buenas y además el precio es súper barato cuestan alrededor de un dólar, dos dólares, tres dólares yo ya tengo otras pero estas no las tenía así que también las quise agarrar para tener como toda la colección porque es como una colección de brochas y nada más tenía como, tengo como cuatro, cinco y así que recogí estas tres porque estas todavía no las tenía y son muy buenas chicas, se las recomiendo también compre estas pestañas estas no son de Wet n Wild es la única cosa que no compre de Wet n Wild pero estaba buscando unas lashes que se miran naturales porque tengo unas pero se miran como medio dramática y por eso escogí estas y se llaman Shy y según dice aquí que se miran muy naturales estos highlighters han estado en todo internet por hace mucho tiempo siempre se venden al instante y por fin pude encontrarlos he escuchado muy muy buenas reseñas de estos iluminadores que funcionan muy bien y creo que solamente tienen dos shades porque nada más miré estos dos así que agarré uno y uno los voy a estar poniendo fotos de como se miran en mi Instagram y siempre pongo como pruebas de maquillaje si no me sigues ahí en Instagram te lo voy a dejar mi nombre aquí para que me sigas allá este es como un color más clarito es un color como más oscurito como vino, no sé este se llama Crown of My Canopy y este el más ligero se llama Precious Edals yo sé que a muchas les gustan estos déjame en los otros comentarios si también te gustan estos o si ya los tienes y si te gustan o si todavía no los has podido encontrar como yo que apenas hasta ahorita los encontré y hace mucho que ya salieron y hasta apenas ahorita los pude comprar al final también agarré este es como un stick es un highlight pero viene en barrita bueno dice que es un iluminador yo no tengo iluminadores así como en barrita tengo un poros como en polvo y por eso compré este y Wet n Wild hace poquito acaba de sacar una nueva línea de maquillajes y fui a buscarlas a la farmacia pero solamente tenían unas cuantas cosas así que solamente agarré lo que tenían porque ya tenían, acaban de sacar unos highlighters y yo iba por eso y ya estaban ahí vendidos y me dijeron que ya no tenían y tengo que buscar en más tiendas a ver si los encuentro pero este es un nuevo producto de la niña esa que sacaron no se como se llama algo como de Queen o de... algo así venía el display así y vienen tres tipos de eyeshadows como diferentes escogí este pero viene otro que tenía como azul en vez de este y otro que tenía como un color como más cafecito oscuro algo así pero yo solamente agarré este para ver cómo funciona si está pigmentado o no y estoy pensando en hacer un video usando estos hacer como un eye look usando solamente estos eyeshadows porque dice que este rosita es para el eyelid este es como un tono como moradito y es para el crease y este que es más blanco que es para el brow bone así que por eso estoy pensando en hacer un look con este ¿qué piensan? déjenme un like si quieren que haga un look usando solamente esta paletita de Wet n Wild en esta nueva línea que les digo viene esta paletita de lipsticks son corazoncitos y vienen diferentes shades y se llama From Heart to Finish y vienen desde más claritos hasta unos tonos rojos morados se me hizo super super cute y es por eso que lo agarré tiene 16 colores diferentes con un aplicador para que te lo apliques en los labios y lo que les voy a mostrar por último es lo que me tenía más excited acerca de este video porque lo miré y dije oh my god y es este rainbow highlighter yo no sabía que Wet n Wild tenía esto hasta que miré una foto en Instagram y dije oh my god I have to go look for it y lo encontré en la Walmart y era el último y este se llama Unicorn Glow y oh my god I am so so excited porque no se si se acuerdan hace mucho estaba este trend del highlighter de Rainbow y quería uno la verdad quería uno y no pensé como les digo no pensé que Wet n Wild te hubiera este pues bueno chicas esto fue las cositas que agarré de Wet n Wild y si les gustan estos tipos de videos más hauls o reseñas de productos déjenme saber en los comentarios suscríbanse denle like a este video y esto fue todo por hoy chicas espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video adiós y